El próximo sábado está esta finca, esta es una finca hermosa, arriba en la parte alta, esto queda en la vereda El Playón, subiendo de los centros turísticos, estos que hay de Piscilago y de Coalto, allá arriba, está, déjeme esta imagen ahí quieta, esto es hermoso, esto es una postal, porque está el lago, esta forma parte de dos piscinas naturales que se construyeron ahí, muy bonitas, agua natural que viene desde un bosque, porque la finca tiene 80 hectáreas en bosque natural, nativo y produce mucha agua, entonces uno de los riachuelos se trajo para que surta las piscinas naturales y surta también un lago, ahí está la casa principal también, porque hay servicio de hospedaje también para el fin de año, para las temporadas, esta es la vista que se observa allá, desde Casa Roja, todo el llano, toda la majestuosidad del llano, Castilla, Guamal, la industria petrolera, todo se mira, y disfrutar también de los riachuelos que tiene Casa Roja, son hermosos, hay un bosque natural con una cascada, entonces este próximo sábado, el próximo sábado hay la inauguración, la apertura formal de ese sitio de Casa Roja, los quiero invitar, mire, esta es la cancha de basquetbol y de microfútbol, espectacular, parque para los niños, es cancha de, perdón, mesa de billar, mesa de ping-pong, rana, en fin, juegos, lago, se puede hacer pesca deportiva, en ese lago también hay bicicleta acuática y hay botes para disfrutar ahí, es hermosa, lo recomiendo especialmente, y pues la información del tema de cuánto cuesta, se está ofertando el pasadilla, el pasadilla arranca desde las 7 de la mañana, que la gente puede ingresar a la finca, hacer uso de todos los servicios de la finca, las canchas, el sitio para las hamacas, las mesas del lago, en fin, la visita a la cascada, el paseo por el bosque, el sendero ecológico, avistamiento de aves, pesca deportiva, en fin, todo eso se puede hacer ahí en la finca, lo puede utilizar, y además le dan el almuerzo, un espectacular almuerzo, pues la carta dice que parrillada, parrillada, sin embargo, el que quiera también pescado, pues se le alista, también va y se pesca, y se saca una trucha, una mojarra, una cachama, y se le prepara también, eso sí, no hay problema en eso, pero la oferta principal es la parrillada, que lleva carne de res, carne de cerdo y pollo, más todos los ingredientes de la parrillada, entonces, recomendadísimo, 50 mil pesos tiene el costo por persona, 50 mil, y es que se quiere tener únicamente un cupo, o hay cupo para 50 mil, para, perdón, para 50 personas, para 50 personas exclusivo, la finca tiene capacidad para 200, pero ese día se van a atender únicamente 50 personas, para que sea una atención personalizada, o sea, un día en el que uno se da un gusto, ¿cierto? y allá a dedicar don Hernán con su compañera, su amiga, bueno, en fin, todo el día, 50 mil pesos a cuerpo de rey, no hay de qué preocuparse, olvidarse que ese día tenemos obligaciones que lo atiendan a uno allá mirando a todos los acacireños por encima del hombro, porque desde allá se pueden mirar así a todos los acacireños, digo, por la altura, ¿no? porque es allá en la parte alta, entonces, les recomiendo esta bonita actividad, felicitaciones para don Guillermo y para todas las personas que trabajan, porque les quedó muy bonito, muy bonito, ya los que conocían Casa Roja antes, de, ah, pero es que yo ya fui, yo ya conocí alguna vez que don Guillermo hizo una reunión, en fin, no, tranquilos, porque esto es otro cuento, esto, las inversiones que le hicieron fueron importantes y está muy bonita. ¡Gracias!